Celdas Me llevaste a las 8 de la mañana Para hacer este video Lo cual es un gran proceso Considerando que literalmente Todos mis videos anteriores Los hacía a las 3 de la mañana Pero ese no es el punto ¿Les gustan los nuevos dibujitos Que ahora están en el HD? En fin Cuando entramos en el mundo del dibujo Una palabra muy frecuente Que aparece literalmente a todos lados Es el estilo de dibujo ¿Pero qué es exactamente? El estilo de dibujo es aquello que nos representa Como artistas Que cuando alguien ve un dibujo nuestro Automáticamente sabe que lo hicimos nosotros Este estilo se puede componer de varias partes Y es la meta De todo artista encontrar su propio estilo Por eso me gustaría En el video de hoy hablar sobre el proceso De encontrar tu estilo de dibujo No sé cuántas veces he dicho la palabra estilo Hasta ahora, pero bueno Como ya decía El estilo de dibujo Es algo muy personal para un artista Es nuestra forma de expresarnos en el arte Y muchísimos artistas principiantes Se encuentran con la duda de Cómo conseguir un estilo de dibujo propio Por mucho que queramos No existe una fórmula exacta para conseguirlo Es un trayecto distinto para cada persona Con infinitas variables Que no podría explicar en un solo video Pero de todos modos Intentaré darles un empujoncito A la hora de encontrar su estilo Porque como ya les dije Es un trayecto Algo que no puedes leer o ver Y replicarlo instantáneamente Conlleva práctica y dedicación Por lo que al final del día Depende de ti Empecemos por quebrar lo que es el estilo de dibujos En tres factores muy amplios Estilización Colores Y lineart o renderizado Voy a dejar la estilización para el final Porque a mi parecer es la parte más divertida y larga De todo lo que es dibujar Irónicamente creo que es la que menos me voy a demorar en decir Así que prosigamos con las otras dos Lineart o renderizado No quiero abrir un debate sobre cuál es mejor y por qué Como ya dije Nuestras elecciones a la hora de hacer arte Son el reflejo de nuestra personalidad Cuando hacemos lineart Hay muchas formas de hacerlo Limpio, sketchy Con un pincel de ruido La clásica pluma G Entre varias muchas cosas más Incluso hay gente que cuando hace su boceto Limpia este mismo Y en eso consiste su lineart Hay quienes consideran que el lineart es lo más aburrido Como yo por ejemplo Pero hay quienes lo encuentran la parte más relajada del dibujo Incluso yo a veces me voy por las nubes Intintando dibujos cuando quiero probar cosas nuevas He aquí algunos ejercicios o ideas Para que los apliques en tu lineart Al fin y al cabo descubrir tu estilo implica probar cosas nuevas Para no hacer el video tan largo Voy a mencionarlas rápido Te recuerdo que existe el botón de pausa Y serían Pintar el lineart de un color exótico Pintar el lineart de color del elemento que representa Usar un pincel poco convencional Haz un lineart gordo Haz un lineart flaquito Mezcla las dos anteriores Agregando peso y valor a la línea Usa tu sketch como lineart Entre otras cosas que no se me ocurren para mencionar Pero ahí Experimenten nomás Siguiendo dentro del mismo punto Que ocurre con la gente que no utiliza lineart Como yo Bueno pues nada Creo que es algo que uno debe experimentar También desde el arte de lineless Hasta el renderizado Que hey Si te interesa Como aprender a renderizar a mi estilo Tengo un video que habla de ello en mi canal Corre, 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 corre Pasemos al siguiente punto Los colores Los colores son el reflejo del alma Para el ojo Bueno, ya que Los colores que nos gustan Hablan mucho de nuestra personalidad Pero no estoy aquí para psiconalizarlos O si Vayamos hacia la rueda del color Aquí vamos a mezclar dos conceptos Psicología del color Y teoría del color El primero vendría a ser Como el cerebro humano Interpreta inconscientemente los colores El segundo vendría a ser Como funcionan los colores Alrededor de otros Y estos dos conceptos Van muy de la mano Por ejemplo Un ejemplo muy básico Rojo Alerta Peligro Siempre y cuando sea saturado Al momento que lo hacemos más pastel Pierde quizá El impacto de peligrosidad Pero ¿Y si esa es la intención? Un dibujo con colores suaves Pero hay algo que está fuera de lugar Y ahí es cuando tenemos un contraste Los colores nos indican calma Y el dibujo peligro Eso sería un ejemplo Como a mí me gustaría hacerlo Ahora Eso es un ejemplo de psicología del color Muy básico Muy muy básico No se queden solo con eso ¿Pero qué tal si lo mezclamos con la teoría? Bueno Alguien me podría tener hablando seis horas Al punto que merezca hacerle un video aparte al tema Sin embargo intentaré ser lo más breve posible Los colores los percibimos de distintas formas según los colores que se encuentran alrededor Por ejemplo Morado más amarillo podría ser realeza Elegancia Me recuerda un poco la paleta de colores que tendría un monarca Pero un morado junto con un verde me recuerda a maldad Veneno Algo parecido a lo que era maléfica Y no solo en un sentido Porque si se dan cuenta El morado junto con el amarillo y el verde Son colores que están opuestos en la rueda de color Por ende sería una combinación complementaria Pero también es un poco más amplio que eso Esta mancha gris cambia la forma en la que la percibimos Acorda a la luminosidad del fondo Quizá haga un ejemplo un poco obvio Pero intente colocando una capa de multiplicar O cualquier color a su dibujo Su cerebro seguirá reconociendo este color gris como un azul Siempre y cuando el fondo sea de este color naranjo Oscuro o rojo No lo sé Pero al momento de usar el cuenta gotas La historia es otra Igual que el punto anterior Les dejaré ideas rápidas para que prueban a la hora de hacer sus dibujos Sería Hagan un dibujo con colores saturados Hagan un dibujo con colores pastel Hagan un dibujo monocromático Hagan un dibujo con solo dos colores Hagan un dibujo con tres colores Usen cualquiera de estas combinaciones Y hagan un dibujo en blanco y negro Y después lo pinten Ya que has llegado aquí de lejos Te invito a suscribirte al canal Dejar un like y un comentario Si es que te está gustando el video También te invito a que nos tomemos un tecito Cuéntame cual es tu sabor de té favorito Personalmente me gusta el negro Anyways Volviendo al punto final La estilización ¿Qué es? Pues a simple vista La gente cree que es lo que es un estilo de dibujo Cuando tiene más puntos De hecho hay un video mío que lo explica Y tú lo estás viendo ahora mismo Según Wikipedia La estilización o el estilizado es una forma de realizar representaciones visuales Dentro del arte figurativo De forma simplificada En mis propias palabras Es la forma en la que tú decides exagerar o simplificar algún elemento Con un ejemplo visual Con un ejemplo visual es cuando transformamos esto en esto, esto o esto La santa trinidad de los estilos Es decir los más conocidos por la comunidad Vendría a ser El estilo cartoon El estilo anime Y el estilo más realista Que todos ellos tienen hijos entre ellos y cosas extrañas ¿Hay algunos estilos que se escapan de esta norma? Por supuesto que sí No estoy segura de whatever the fuck this is Pero me parece genial Mentira Te detesto Picasso La estilización al final la podemos resumir en Un elemento Hacerlo más simple al identificar su forma principal Y mantener los detalles que nos gusten O también podemos exagerar rasgos anatómicos Uno de los ejemplos más comunes Los ojos Aunque también hay más posibilidades El cuerpo, manos, pies Y no hay que olvidar de los fondos y objetos alrededor Deben seguir más o menos la misma línea de estilo No vas a hacer que tu personaje con cabeza gigante Tenga un sombrero tamaño diminuto A no ser Que esa sea la intención Recuerden que están dibujando Y literalmente tienen el poder para Hacer absolutamente lo que sea No tiren esa oportunidad como por la ventana Solo porque deben seguir alguna que otra regla anatómica Diviértanse Y bueno Al igual que los otros dos casos Les daré un solo ejercicio para la estilización Y espero que no me fueran por lo que voy a decir Pero copiense de las cosas que les gustan ¿Les gustó en escena o en anime? Recreenla La forma en la que su artista favorito hace ojos Y mítenlo Obviamente no lo suben a internet como trabajo original Y si lo suben Tengan la decencia de etiquetar al artista Personalmente No me molesta que la gente intente copiarse de mí Siempre y cuando no se reclama como propio De hecho Me estruje el ego de una manera Pero si hay artistas que les molesta Y hay que saber respetar límites Incluso en internet O sea chicos No es tan difícil Mandarle un mensaje O comentar en una publicación de un artista Oye ¿Puedo usar tu estilo de dibujo como referencia? Y Puede que les diga que sí Puede que les diga que no Puede que no les responda Y la verdad es que si no les responde Tómenlo como un no O Úsenlo Pero no lo publican en ningún lado Después de todo Nadie se va a enterar Supongo Pero terminando una vez el tema Si les ha gustado el video Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Insta Si les ha gustado el video Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Instagram y Twitter Y nos vemos en un siguiente video ¡Yipi! ¡Yiíííí ! ¡Yiííí! Gracias.